Muy bien. Los saludo entonces ahora para dar inicio a nuestra clase como corresponde y recordarles un poquito lo que hemos estado trabajando en el proyecto de agroecología. Recordarles que hemos estado hablando acerca de las plantas, ¿cierto? Mira. Antito, espérame un poquito, hija, porque no vamos a hablar de esa planta. Espérame un poquito, ¿ya? Vamos a retroceder en nuestro cuadernito. Nuestro cuadernito, lo primero que trabajamos fue recortar plantas y pegar en ese cuaderno. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo. Recortar flores, plantitas, árboles, arbustos y pegarlos en su cuadernito, ¿ya? Luego, en la segunda clase, vimos cuáles eran, hicimos un orden de la secuencia de cómo se desarrolla una planta, ¿cierto? Que primero hay que poner la semilla en la tierra, luego esta semilla va a desarrollarse, luego crece, 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 le crecen su hojita y se hace más grande. Puede llegar, dependiendo de lo que sea, puede llegar a ser un árbol, como puede ser un arbusto o como puede ser una flor, ¿cierto? Y vamos, también vimos la semana pasada que todas las plantas tienen necesidades. A ver, aquí necesito la ayuda de ustedes. ¿Quién se recuerda? ¿Quién necesita una plantita para poder estar viva? Aire, el sol, aire, el sol, tierra, agua, 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 sol, viento, 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 aire, muy bien, excelente. Ya, a ver, voy a repasar. Tenemos el aire o el viento que le llaman a ustedes. Necesita tierra porque tiene que estar puesta en la tierra la semilla. Necesita agua que la recibe de la lluvia y si está dentro de la casa, nosotros tenemos que echarle agüita. Si no le echamos agüita, nuestra plantita se seca. Necesita también sol, luz solar para desarrollarse. Y lo último que necesita que de la tierra la saca es las sales minerales. O sea, los minerales que están en la tierra a través de las raíces las absorbe y se alimenta de ellos. Y crea, sube toda esta información, recibe, las hojitas reciben el agua, reciben la luz y en las hojitas, la misma planta prepara su alimento para poder desarrollarse. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Dígame. Ya. Ya. Pero es que las plantas para que la primera cosa que necesitan es la semilla. Exactamente. Y no como va a crecería. Muy bien. A ver, Antonia, cuéntanos. Mi planta ya creció. Sí. Yo tampoco. Muy bien. Pero esa planta es de la clase de ciencias naturales, ¿cierto? Muy bien. Este es proyecto greocológico que también estamos hablando de las plantas porque vamos a hacer algo especial en un par de días más. Pero para llegar a hacer eso necesitamos ir avanzando en etapas. Y hoy día quiero invitarlos a ver un video y les voy a dejar una tarea. Que esto quiero que se lo compartan a las mamás. Ustedes lo que van a aprender aquí se lo vamos a compartir después a las mamás por WhatsApp para que ustedes lo hagan en vacaciones. ¿Ya? ¿Se recuerdan que yo les había dejado una tarea? Que juntaran hojitas secas. ¿Quién ha juntado hojas secas? La Antonia Lewe dice que tiene hojitas secas. ¿Sí? Súper bien. ¿Ya quién más ha juntado hojas secas? ¿Se recuerdan que yo les dejé esa tarea hace como tres semanas atrás? Que recogiera hojitas en vuelto. Ya. Recordemos entonces. ¿Ya? Vamos a hacer este recordatorio. Lo vamos a dejar grabado en la clase. Para que ustedes les digan a la mamita, al papito, a la abuelita o con quien estén. Que cuando tengan... No hay día que está lloviendo. Por favor no salgan a mojarse. Pero mañana si no está lloviendo. Ustedes lo que tienen que hacer es salir a darse una vuelta. Y donde encuentren hojitas secas ustedes guardan. ¿Ya? Muy bien. Yo creo que así me acuerdé. Pero ahora no me acuerdo. ¡Ya, ya, ya! Tiene hoja seca. Ya, pero escúchame Antonia. Es que tú te paras y sales a caminar cuando yo estoy dando una indicación y por eso escuchas la mitad de la información. Cuando la tía está hablando tú tienes que quedarte sentada, escuchar toda, toda la información y después te paras a contarle a la mamá. ¿Ya? Escúchame bien. La tarea que yo te voy a dejar y les voy a dejar a todos los amigos que están en sala y también a los que no estuvieron hoy, es que durante estos días que ustedes van a estar de vacaciones, van a recoger hojitas secas y van a preparar algo con esas hojitas secas. Muy bien. Entonces, ahí teníamos... ¿Qué estaba haciendo la señora? ¿Qué nos estaba contando? Tierra de hoja. Tiene hoja. Muy bien. Ya. Perfecto. Tierra de hoja. Tierra de hoja. ¿Y cómo estaba...? ¿Qué necesitó para preparar la tierra de hoja? Hoja. Hoja. Y tierra. Hoja. Hoja. Muy bien. Hoja. Y tierra. Tierra. Muy bien. Agua. Agua. Muy bien. Y nos dio una receta extra. Nos dijo que sí, se le puede echar nitrógeno porque la tierra no tiene suficiente nitrógeno. Y si no tenemos suficiente nitrógeno, que teníamos que poner una cascarita de plátano a secar y picarla finita para que se descompongan más rápido las hojitas. ¿Tiene un mapa que no tiene un mapa? ¿Tiene un mapa que no tiene un plátano? ¿Ya? Entonces, para hacer esta tierra de hoja vamos a necesitar... Amores, escuchen. Escuchen, escuchen. Escuchen. Vamos a necesitar tener muchas hojitas secas y echarlas dentro de un saco. Le echamos un poquito de tierra. Si echamos... Yo no tengo. ¿Qué no tienes, mi amor? Tienes que juntarlas. Vamos a juntarlas durante estos días, mi amor. No es que las tienes que tener ahora porque ahora no lo vamos a hacer. Yo también lo voy a hacer en las vacaciones, igual que ustedes. ¿Ya? Y cuando yo lo haga voy a enviarles mi video para que ustedes vean cómo lo hice. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen su tierra de hoja y me mandan una foto de su tierra de hoja. No un video, una fotito, cuando ustedes lo hagan. ¿Ya? ¿Tiene una consulta? Dígame, mamita. Es que aquí nosotros en el campo ya no hay nada de hoja. Si tenemos... No, si no hay hoja. Lo que sí tenemos es tierra de hoja. Pero que hagan hojas así secas como cuando recién empezaron a caer ya no hay nada. Es que por eso yo les había encargado la otra vez, ¿se recuerdan? Sí, yo me acuerdo que lo dijo, pero a mí se me olvidó. Sí, no se me ocurrió volverles a recordar. Pero traten de buscar lo que encuentren de hojitas, lo que se pueda. Ya, porque la idea, aunque sea un poquitito de tierra de hoja, que ellos hagan, vean cómo se hace. Que lo hagan en la práctica, pero que metan las manos ellos. Esa es la idea. Ah, pero no es que se les... No es que se hayan ocupado hartas hojas, entonces un poquito nomás. Una porción pequeña porque después vamos a hacer una siembra. ¿Ya? En esa tierrita de hoja. Ya. Súper bien. Entonces... Atención, digo yo. Entonces, ¿nuestra tarea cuál es? Recolectar hojas y crear nuestra propia tierra de hojas. Para que no nos equivoquemos, como se hace la tierra de hojas, yo les voy a mandar este mismo video que vimos aquí en la clase a las mamitas en el WhatsApp. Entonces, si ustedes tienen dudas, revisan ahí. Ya, para que no nos equivoquemos. Muy bien. Esa va a ser la tarea que va a quedar para las vacaciones. Y ahora yo les voy a pedir que ustedes imaginen. Usemos nuestra imaginación. Vamos a dibujar. Porque ¿qué es lo que más vamos a ocupar? Vamos a ocupar muchas hojas, ¿cierto? Para hacer la tierra de hojas. Yo quiero que ustedes dibujen. Yo les voy a mostrar en la pantalla que vamos a hacer. Para que no nos vamos a equivocar. ¿Qué fecha es hoy primero? Número uno. ¿Qué fecha es hoy? ¿Alguien se acuerda? Ocho. Ocho. Ocho de julio. ¿Qué va con ocho? Ya hay. Ocho. Ocho de julio. De julio. ¿Qué es lo que vamos a pasar ahora? Pero no voy a... Se me arrancó la otra. Es una una. Nueve. El ocho. Anotado. El otro. Escriban, mira. Ahí la otra. Aquí arriba y te diré. Aquí, mi amor. A ver, mi... Ocho. Mis amores, hoy día es ocho. ¿Cierto? Yo entiendo. Así, mira. El ocho. Ocho de julio del dos mil... ¿Visto? 21. De julio. Así, mira. Perdón, a mí me quedó muy feo escrito julio porque lo escribí con el lápiz. Así, julio. Julio, con la L de Lorena. ¿Cierto? Ahí está la luz. Y ahí te falta la L. Abuel, ocho de julio. ¿Lito? No, pero no es... ¿Li o? 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 ¿Li o o? ¿Li o? ¿Li o? ¿Li o o? ¿Li o o? Tenemos que escribir también lo que está escribiendo ahora? Sí, mi amor. De julio 2021, 2021, del año. Muy bien. ¿Li o? ¿Li o? ¿Li o? ¿Li o? ¿Li o? ¿Qué dice ahí? Uno. Hoja. Hoja. Muy bien. Y voy a dibujar. No, pero agajo hojas. No me toque. Muchos modelos de hojas. Hay unas que son largas y delgadas. Otras son cortitas. Unas son como redonditas, ¿cierto? Hay unas que parecen una mano. Que son como así, ¿cierto? Se me desarmó esa hoja, pero ustedes la dibujan más linda. Que me quedó rara. Y recuerden que tienen unas como venitas, porque a través de esas venitas es donde ellas trasladan el alimento para las hojas para que crezcan. Tenemos unas hojas chiquititas, ¿cierto? MP3, pero no se dice MP3, se dice reproductor de música. Ya me gustaron. Listo. Muy bien. Estamos entonces dibujando muchos modelos de hojas porque existen muchas hojas dependiendo del árbol. Por ejemplo, existe la hoja de eucaliptus, que es así y que tiene una puntita como vueltecita y es delgadita y larga. Y tiene un muy agradable olor. Y esta hoja lo que tiene de característico es su color. Tiene un color verde oscuro. Y cuando es invierno, las mamás lo ponen sobre la cocina para que la casita tenga olor a eucaliptus, ¿cierto? ¿Alguien ha olido eso? ¿Han visto a las mamás poner estas hojitas encima de la cocina? No. No. Bueno, antes en mis tiempos, cuando yo era chica, la mamá siempre decía eso, mi mamá. Para que toda la casa estuviera impregnada a eucaliptus porque así no nos refiábamos. Esa era su teoría. No sé si sería tan así o no, pero... La pasa a la casa a eucaliptus. Antito, ¿estás haciendo tus hojas, Antonia Núñez? Yo no sé hacer hojas. Por eso estamos practicando, mi amor. Yo no dije que tenían que quedarnos perfectas, pero lo vamos a intentar. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo tengo que borrar. ¿Qué era lo mismo? No, no. ¿Tú se me olvidó? Las hojas. A ver. Las hojas de la rosa. Está súper enredada. Ya. Está súper enredada, pues así veo. A ver, ¿quién me habló? Martina. Ya, Martina, cuéntanos. La hoja pequeñita sería como un corazón con un palito. Tienes razón. Se parece un corazón. Tía. Dime, Antonia. Mire. ¿Hiciste tú tus hojas o con manito ayuda? Yo. Dímela, ¿verdad, Anton? Falta esa duda de mí, mira. Ya. Ya. Dibújalo tú. Ay, 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 ay. Ya, Anton. Dibújalo tú. Yo te quiero ver a ti con el lápiz. Inténtalo. Hay unas que son como redonditas. Hay unas que son así, como con puntitas. Con una puntita pequeñita. Hay una que tiene muchas puntitas así. Ah, me quedó feísimo. No puedo dibujar con ese lápiz. ¿Me enojo? Yo le ayudo. ¿Hago pataletas? No, no es cierto. Las tías no pueden hacer... No, porque tú tienes que hacer en tu hoja. Ya, vamos haciendo tareas. Vamos, vamos. Vamos haciendo su hojita, eso. ¿Qué es eso? Ya. Muy bien. Después que tengan muchas hojas dibujadas por todas partes de su hoja de cuaderno, las vamos a colorear. Y estas las podemos colorear de diversos tonos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hojas de otoño. ¿Y qué colores tenemos de las hojas de otoño? Café, amarillo, naranja. Ya. Hay unas medias rojizas, ¿cierto? Que es como un rojo oscuro, ¿cierto? O como un rojo café. Exacto. ¿Cómo se llama ese rojo? Oye, a mí... Rojo cafeinado. Rojo cafeinado. Es como raro, ¿ah? Sí, es como... O sea, yo me inventé ese nombre nomás. Ah, yo creo. Yo tengo unas hojitas aquí afuera, una plantita que tiene hojas pequeñas. Pero la característica de esa hoja es que es así. Y ¿saben lo que tiene de especial? Es que por fuera es un verde oscuro y por dentro es como amarillenta. No es verde completa. Es un pequeño arbusto que la gente pone normalmente en el cerco y uno lo va cortando y va quedando como tapadito. ¡Tía! ¡Tía! Muy bien. Yo tenía una planta acá, pero se la cortaron porque están pintadas con los colores que quiero. Muy bien. Pero recuerda que rosada no hay hojas, ¿cierto? Ni azules tampoco. ¿Azules tampoco? No, pues no hay hojas azules. Bueno, eso... ¿Colores? ¿Sí? Ya. A ver, me dejan escuchar, Antonia Lewe, por favor. El resto guarde silencio. Esta hoja parece a la suya, esta parece, se parece... Déjame mirar, a ver. ¿Qué es eso? Ay, que te quedó linda. Muy bien. Tienes razón, te quedó muy linda. ¿Se parece a mi hoja? Totalmente. Sí. Sí. Sí, tienes razón. Voy a hablar con la Antonia. Vamos a verla. ¿Qué pasó? Muy bien, Antonia. Ya. Hace más hojitas. Se me quedó un poquito de eso. Pinto una de color así. Sí, se le gusta. Tía, yo no sabía cómo se hace la hoja. Yo no sabía cómo se hace la hoja. Ya, pero ahora aprendiste, ¿cierto? Mi mamá es mi señoría. Sí, mi señor Pienle. Muy bien. Ahora, pero faltan hojas que dibujar ahí, pues. Antonia, Antonia Núñez, poneme atención. Antonia Núñez, escúchame, hija. Sí. Tienes que seguir haciendo hojitas. Tienes que llenar tu hoja llena de hojitas, porque recuerda que vamos a juntar muchas hojas. Así que tienes que hacer hojas de, varias hojas. Y las pintas, entonces, de diferentes tonos de color de hoja de otoño. Tía, ¿cómo la hizo ahora, tía? Dime, Martín. Tía, ¿pero se pueden repetir algunas hojas? Por supuesto. Sí, porque si vamos afuera, por ejemplo, en el patio podemos encontrar hojas de, a ver, yo aquí tengo hojas de maqui, hojas de laurel, hojas de arbusto, y tengo hojas de mis plantas. Son cuatro tipos de hojas que tengo, no tengo más. Entonces, yo de esos cuatro tipos de hojas voy a juntar para poder hacer el trabajo. Mis niños, ¿saben ustedes qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Puedo hacerles una pregunta? A ver, vamos a hacer como que terminamos la clase primero. Voy a dejar de compartir. Espérenme un poquito. Y vamos a concluir la clase y de ahí les voy a hacer una pregunta, antes que se nos acabe el tiempo. Entonces, la tarea que nos quedó es preparar nuestra tierra de hojas para, en la siguiente clase, cuando volvamos de vacaciones, vamos a usar nuestra tierra de hojas, ¿ya? Entonces, esa quedó la tareita. Cuando tengan su tierra de hojas, tienen que mandarme una fotito. ¿Ya, mis amores? ¿Se entendió? Si entendieron, háganme un dedito para mí. Muy bien. Ya, vamos a dejar. Bueno, no, 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 él no.